Buenos días a todos y a todas. Antes de ayer viernes, las incidencias acumuladas en 14 días en la ciudad de Málaga eran 106,7. Dos semanas atrás eran 65,3. Eso, más de 40 puntos que suben en 14 días, supone una tendencia al alza que nos debe animar a hacer un esfuerzo especial, un esfuerzo solidario de cortar por nuestra parte toda posibilidad de contagio hacia los demás, por si estuviéramos contagiados, asintomáticos. Idea que no hay que olvidar nunca. Usar mascarillas siempre, distancia interpersonal la necesaria, evitar aglomeraciones, higiene en las manos, son recomendaciones en absoluto baladís, necesarias a tener en cuenta. Mientras exista el riesgo que existe, hasta que la vacuna llegue en el porcentaje adecuado de población, 70% o más de 70%. Mientras llegue la vacuna, tenemos que actuar de una manera proactiva, impidiendo el paso del virus. Pensando en que estamos así, facilitando que haya menos hospitalizados, menos personas en la UCI, menos malagueños que fallezcan. Seamos solidarios, de verdad. Esforcémonos en ese sentido. Y cuando llegue el momento de la vacuna, por favor, siempre decir que sí. Siempre abierto a esa inmunización que nos irá facilitando una convivencia normalizada entre todos. Y una recuperación económica que necesitamos para recuperar el empleo, por supuesto que sí. Pero no olvidemos que lo primero es la vida, la salud de los demás, de todos. Y está en nuestras manos trabajar y colaborar. Para poner también un esfuerzo que acompaña el inmenso esfuerzo que el personal sanitario ha venido haciendo durante un año y sigue haciendo todavía. Ánimo, amigos. No olvidemos que estamos en una batalla aún larga, que quedan meses todavía, pero que la luz está ya cercana. Muchas gracias. Mucho ánimo.